De cara al esperado choque entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, el jalisciense se muestra confiado y declaró tener un estilo superior al de Triple G. Actualmente, Saúl Álvarez se encuentra preparándose desde su campamento en San Diego, California. Fuera de los reflectores y los escenarios, Floyd McWeather Jr. ha declarado que para esta pelea existen diferentes condiciones que inclinan los pronósticos a favor de Conor McGregor. Se llevó a cabo la conferencia de prensa previo al enfrentamiento entre Omar Chávez y Roberto Lamenanza García. El encuentro será el próximo 12 de agosto en Monterrey, Nuevo León, y ambos pugilistas se muestran listos para la pelea. Pienso que los dos va a ser una pelea dura, una pelea que con los dos ocupamos, y pienso que vamos a darnos con todos, va a ser una pelea muy buena para Monterrey. Carlos, el Príncipe Cuadras, inició su campamento de preparación en el Centro Ceremonial Otomí, de cara a su enfrentamiento ante Juan Francisco el Gallo Estrada, donde se muestra listo para dar una gran pelea el próximo 9 de septiembre. Yo de ganarle al gallo me voy a ganar toda la afición mexicana y a mucha parte de la afición mundial también. ¡Gracias!